Cuenta la leyenda que había una vez un peligroso dragón... ...que raptó a la princesa de un pueblo muy lejano... ...para encerrarla en un castillo. El malvado dragón destruyó el puente... ...para que nadie pudiera llegar hasta el castillo. El pueblo quería rescatar a su querida princesa y corrió tras ella. ¿Cuál fue su sorpresa cuando vieron que el puente ardía en llamas? Decididos a ayudarla, los aldeanos intentaron, por arcaicos métodos... ...reconstruir el puente, pero sin éxito. Afortunadamente apareció el caballero Bim... ...y les propuso una nueva metodología, el Brim. El Brim nos permitirá... ...una mayor agilidad y comunicación entre los agentes del proyecto... ...reducir el tiempo y los costes de construcción... ...y un mayor control sobre el proyecto. Los aldeanos, guiados por el caballero Bim... ...construyeron colaborativamente... ...el puente por el que llegara al castillo... ...matara al dragón y salvara a su princesa. Existen tantas leyendas, relatos... ...tantos finales de historia, como puntos de vista... ...en Bim Community nos gusta conocerlos todos. Cuéntanos tu historia, Bim.